Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Partido Socialista hoy ha salido a divertirse porque lo tiene hecho. Y por supuesto que Felipe va a firmar todo lo que quiera firmar, el ciudadano Juan Carlos de Borbón, ¿no? Como le llamarían también otras personas. Entonces, esto lo tienen hecho y han salido hoy especialmente a divertirse porque se han visto tranquilos y en torno al marketing, que es lo que maneja muy bien, pues lo han hecho relativamente bien. O sea, que han sacado a quien tenían que sacar y han dicho las cosas que tenían que decir. O sea, que les ha ido bien y vamos a seguir viendo estos días, mañana con la votación y el viernes con la segunda votación, pues como quien gana es, al final, quienes han ganado las elecciones. Porque yo lo digo claramente, dentro de tres meses y dentro de cuatro meses, como si ahora preguntamos quién ha ganado las elecciones en Extremadura, la gente dirá que María Guardiola quedó segunda. Bueno, pero es quien está gobernando. Pero María Guardiola no gobierna con la basura política de Europa. Sí, sí, eso, pero sí, en eso yo no lo voy a discutir, ¿no? Pero va, es un gobierno que ya hemos tenido tres años y medio y ahora pues vamos a tener otra temporada.